Bueno chicos, para continuar con el proceso deben diligenciar este documento. ¿Sabes qué es esto de la ley 1780? Nos lo están pidiendo para el proceso de matrícula en la cámara. Pues aquí en internet dice ¿Qué? Para, me estás hablando en chino, no te entiendo nada. Chicos, vengan mejor yo les explico para que no crean que les están hablando en chino. A ustedes y a todos los emprendedores jóvenes les presento la ley 1780 de emprendimiento juvenil. Es una oportunidad única para fomentar el emprendimiento y generar empleo en Colombia. ¿Pero eso para qué sirve? ¿Cuáles son los beneficios? Imagínate que esta ley nos exime del pago de nuestra matrícula mercantil y de su primera renovación. Exactamente, y acceder es muy fácil, solo deben cumplir con unos requisitos. El primero, no deben tener más de 50 empleados. El segundo, los activos de su empresa no deben superar los 5.000 salarios mínimos. Y el tercero y más importante es que deben tener entre 18 y 35 años. Casi nos perdemos el beneficio. Tenemos que hacerlo ya. Bueno, y como veo que van a crear una sociedad, es muy importante que más de la mitad del capital pertenezca a uno o más socios entre 18 y 35 años al momento de la matrícula o de la primera renovación. Súper, ¿y cómo obtenemos estos beneficios? Es muy fácil, solo deben completar el formato de anexo y atuntar los documentos que les solicitamos en el momento de la renovación o de la matrícula. Y ojo, que en el momento de la renovación es muy importante que cumplan con todos estos documentos antes de la fecha límite y especialmente con los estados financieros. Así que les recomiendo ir buscando un contador. Eso suena genial, ya estoy empezando a entender el chino. No permitas que te hablen en chino en lo relacionado con tu empresa. Puedes encontrar en camaramedellin.com todas las ayudas que necesitas para resolver todas tus dudas o comunicarte a nuestra línea de servicio al cliente.